¿Qué tal? Saludos familia, equipo, gente que me está viendo a través de internet, bendigo cada día internet, porque es una pasada, es una pasada y bueno, quería lanzar un Facebook Live para mis compañeros, mis amigos, mis seguidores, la gente que bueno, siempre estamos por aquí en internet y bueno, nos motiva, nos da alegría. Merche, ese dedillo que siempre estás, Abraham, mi querido Abraham desde Perú, gracias, gracias por estar aquí y bueno, que estéis Facebook Live, ya que está de moda el Facebook Live, nos tenemos que adaptar a ellos y bueno, pues trabajar con Facebook y bueno, en el Facebook de hoy me ha hecho una reflexión el Facebook que ha hecho mi querido Ritzio, ¿no? de que la gente, pues bueno, se pelea mucho con el tráfico y con los posicionamientos, con las visitas, con la marca personal, que todo esto, pues lo tenemos que hacer día a día y irnos puliendo, ¿no? para ir subiendo de nivel y poder contactar con otro tipo de personas, ¿no? pero dentro de esto me doy cuenta de que la gente, pues se pierde también mucho con esto, ¿no? y deja de perder el verdadero marketing, que está muy bien que sepeamos marketing de atracción, marketing lineal, marketing viral, hay de todo, cualquier, cualquier campo que coja, hay de sobra, no cal perderse en tanto, pero perdemos lo más importante de nuestro marketing, sobre todo cuando nos iniciamos por internet y lo más potente de nuestro marketing es nuestra cara, nuestra cara y nuestra voz y lo que podamos transmitir a las personas que las podamos, pues ayudar con lo que sabemos con nuestros conocimientos y que no tengan, pues los tropezones o, bueno, mucha información y cosas que hay en internet las personas nos escondemos de esas de los libros, tragamos información, tragamos información buscando el santo grial que nadie lo ha escrito, ¿no? porque cualquier persona con éxito en internet ha sido por su estilo, su manera de hacer las cosas y por su cara por su cara que se ha dado a conocer, eso empieza una relación porque es complicado, aunque tengas, aunque te vuelvas un gran experto de tráfico que tendrás que ir aprendiendo por el camino, ¿no? porque irás adquiriendo más productos o más cosas dentro de tu negocio y, bueno, pues las visitas, los seguidores, fans y, bueno, todo lo que se escribe, que soy el primero, ¿no? de que te tienes que conocer es mucha gente, pero al final de todo en un negocio tampoco no necesitas tantas personas, ¿no? en las redes, por ejemplo, de multinivel, no sé, veo que hay gente que están todo el día preocupándose y buscando personas personas por todos los lados y es tan simple como conocer una o dos personas, trabajar con ellas, ayudarles en lo que puedan hacer los emprendedores y empresarios que no dependan de ti, sino tan simple como juntar cuatro carbones o tres carbones que solo no hacen nada, pero si están encendidos y los juntas, verás cuánto fuego hay allí, ¿no? entonces, quiero transmitir de que lancemos los más a enseñar nuestra cara están cansados ya la gente de anuncios y de publicidad y sí, hay cosas que yo las trabajo y funcionan en automático que me han ido vendiendo con el tiempo, las has ido adaptando y allí, pues sí que necesitas visitas y, bueno, son pequeños productos que se van vendiendo en internet, pero esto es otro camino de lo que os quiero transmitir, ¿no? aquí sé que se pierde en la gente, en la información y sobre todo en vencer los miedos para salir a la cámara o al exterior y buscamos gente del otro punto del mundo y agradecido, ¿no? porque ahora aquí está Abraham, tengo Lidia, Sam, gente que son de México, de Perú, en Argentina, en Italia pero quizás lo tengamos aquí mismo, a la vuelta de la esquina, esa persona que te puedes enfocar con ella que es emprendedor, que tiene ganas de levantarse por la mañana temprano que tiene ilusión por hacer las cosas, que tiene ganas de cambiar su forma de vida o la situación donde está, ¿no? no es fácil, nada es fácil, cualquier negocio, oficio, carrera, lo que quieras hacer en la vida vas a tener que dedicarte y tropezar mucho y llevarte muchos puñetazos y contra más puñetazos te den, menos te dolará la cara, ¿no? entonces, transmitamos quienes somos, usemos nuestro marketing que es nuestra cara y sobre todo nuestra voz transmitir a través de la voz esa imagen poder conseguir, pues bueno, hacer mejores vídeos, tener mejores cámaras y bueno, un poquito de todo, pero no, no perdernos en la información en el tráfico, en esa campaña mágica, en ese curso, en 50.000 visitas que a veces en trabajo artesano, de uno a uno, marcarte en un plan bueno, quiero encontrar un socio cada mes bueno, pues te marcas ese plan y no es tan difícil cuando te enfocas a buscar un socio cada mes cuando tengas uno, dos o tres, no necesitarás más vas a tener que enfocarte con ellos echarle una mano a los que hay de abajo pero no mucho más no puedes trabajar tú con cientos de personas porque no atenderás a ninguna, ¿no? tienes que crear tu sistema tener tu sistema que puedas ayudar a esas dos o tres personas esas dos o tres personas te dupliquen a ti y sobre todo, no perderse en la información que hay mucha no perderse detrás de los libros de los cursos que está muy bien tenemos que aprender eso ya hay una frase que es nunca te acuestes sin aprender algo o sea, tu obligación cada día de aquí al día de la muerte y si hay una segunda vida iremos aprendiendo, ¿no? pero no te encierres en el aprendizaje porque cualquier persona que haya estudiado mucho gente de carrera o gente de estudios después viene la realidad el enfrentarte en la calle el enfrentarte con un jefe el enfrentarte con compañeros de trabajo y hay que crear muchas relaciones tienes que hablar con las personas darse a conocer y bueno si tú vas siguiendo esto seguro que aparecerán esos dos o tres carbones de la vida que junto contigo haréis un gran fuego y crecerá tu negocio y el de todos, ¿no? recuerdo también a todo el equipo de que a las 7 tenemos entrenamiento y a las 10 tenemos entrenamiento de los lunes y los miércoles ya lo sabéis ya darle caña y animaros a hacer Facebook Live que os colocan por la red y bueno poco a poco ya iréis construyendo vuestro blog y vuestras cosas yo también llevo años trabajando con mi blog y bueno tampoco no es un gran blog y no es no me ha dado el dinero las visitas ni el tráfico sino ha sido la relación con las personas conocer a esa persona hablar por Skype hablar por teléfono conocernos personalmente y de allí ha salido algo para ir creando un negocio y bueno con estos pequeños 5 céntimos os doy si os puede servir excelente y si no pues bueno nos vamos viendo en próximos Facebook Live porque ya me he propuesto un reto de iros dando pequeño contenido de lo que ha sido todo este rodaje de 5 años en internet y animar a las personas de que venga que los americanos ya no estén controlados por la cámara a quitarse miedos que sobre todo el vídeo va muy bien y lo confieso otra vez a mi el Facebook Live el directo pues bueno me da me ha dado un respeto para arrancar pero tengo que vencer este miedo que bueno es tal como soy como cuando hablo con una persona a tú a tú entonces lo transmitiré a través del Facebook Live pues mando un fuerte abrazo para todos mi querida Liliana Santi que tal perdonad si nos puedo ir Francisco de Logroño que allí estarán muy fresquitos suerte que tienen buen vino y buenos asados allí en Logroño y los tenemos que hacer está apuntado en mi agenda cuando pase por Logroño iremos a probar un buen vino y bueno poco más si a alguien no le puedo contestar que me disculpe porque para mi también es todo nuevo esto del Facebook Live sé que se pueden hacer muchas cosas pero durante el año lo aprenderemos si no ha salido algo de moda que sea más poderoso que esto pero ahora Facebook Live y a dar contenido para poder ayudar a las personas que buscan pues tener unos ingresos a final de mes o un medio de vida que se puede conseguir sencillamente en internet si estás dispuesto bueno pues a levantarte un poco antes y acostarte un poco después venga un fuerte abrazo para todos y el marketing está en nuestra cara bye bye bye